No, no, pero sentate aquí, relajate. ¡No me toques! ¡Idiota! La producción, chicos, no entiendo, ¿qué hacen? No, no, no puedo creer, la verdad... Primero conduciendo a Daniela Cardone. ¿Qué pasa? Y atrás parado, no hay nadie. Daniela Cardone, que hace esto, sabe hacer esto. Menos mal que vos no se explicaste los jugantes, porque si es por Daniela Cardone yo no entendí mucho. ¿Pero qué agredís? No entiendo, la verdad. De cuarta, de cuarta todo. Los invitados, los invitados. Anamá Ferreira, Anamá Ferreira, que 40 años hace que trabaja acá en Argentina no aprendió a decir qué tal buenos días. No se entiende un choc al hablar. Anamá Ferreira y Lorena Paola de Festi Lido. Dejate de joder. Y después, Loli Pérez, Loli López, que lo único que hace es caminar y nada más. Dejate de joder. Si hago bastante cosas, no me quedo. No sabe ni soplar una vela. Eso es lo peor que no sabe ni soplar una vela, viejo. Dejame de joder. Profesionales somos todos. Nosotros, no sé por qué nos invitan. ¿Cómo fue que Galareto autorizó que vengamos este programa de Morondanga? ¿Cómo puede ser?